Se viene la Semana de la Carne, Díaz. No me digas. Claro, porque empezó la exposición rural, la famosa ganadera, que hoy hicimos la ganadera, empezó el día de ayer, 18 hasta el 28 de julio, y en el marco de la exposición ganadera, los hermanos Petersen van a estar haciendo lo que se llama la Semana de la Carne, donde van a estar dando cursos, charlas, degustaciones, se va a aprender a cocinar distintos tipos de carnes, como pollos guanacos, carnes maduradas, corderos, búfalo, cerdo, se va a aprender de nutrición, de caldos medicinales hechos con huesos para cuidar nuestra salud, va a haber nutricionistas, y van a hacer actividades que van a ocurrir en la pista central y el auditorio principal, se llama El Patio de los Petersons Cocineros. ¿Dónde están los Petersons? Claro, obvio, son los hermanos, ellos van a estar ahí, los estamos viendo, y va a haber charlas de toda clase, desde cómo hacer el mejor pollo al asador, hasta, por ejemplo, cómo cocinar un cordero entero a la parrilla, porque vieron que cada asador tiene sus propias técnicas, sus propios secretos. Así que todos los días en la agenda de La Rural va a haber una actividad a las 16.30, a las 12, va a haber, por ejemplo, las bordades de la carne de búfalo desde corrientes, van a venir cocineros invitados de todo el país, va a estar, por ejemplo, Carlos Alfieri, que es el chef de Entre Ríos, el subcampeón federal del asado 2023, vamos a tener también, como decía, algunos chefes especialistas en ciertas carnes, como carne de búfalo, que es Saulo Morinigo en ese caso. Lo interesante es que es un contexto y un marco en el cual está bueno, si vas a visitar, además vas a tener estas clases de cocina, todos tenemos un asador en la familia, o somos, tenemos espíritu de asador, pero está bueno conocer esas técnicas, ¿no? Pues vieron que está el que te hace mucho fuego y mucho carbón, es el que te hace poquito carbón, el que sabe asar a la carne, el que lo apura, el que te levanta la parrilla, el que es primero al lado del hueso, el que le pone algún tipo de churri, condimento o hace un marinado previo, algún menjú, me gustan los menjúes. Exactamente, bueno, se va a estar hablando también de distintos tipos de carnes, de acuerdo a los distintos tipos de suelos, y como decía, nutrición, y a mí me llamó mucho la atención, Yurial, caldos medicinales del hueso a la olla. Es una charla que va a estar dando una señora que se llama Federica, productora, hortícola y cocinera, y Cora, que es curadora del mercado de la feria Mapa y Masticar, cocinera y asesora gastronómica. Así tuvo Masticar, ya la quiero. No, claro, del proyecto Oso Caldos. No sé, me llama como la atención. ¿Vieron que estamos con esto en lo que la comida es parte de, obviamente, nuestra salud, nuestra nutrición? ¿Ves quien hace caldos? Guillermina Valdés. Sí, también, es verdad. Hace caldos, así, pensando en la cuestión curativa. ¿A quién le gusta más, las achuras o la carne? Achuras toda la vida. Achuras toda la vida. ¿Vos? No, carne. ¿Qué achuras? Chinchulín, molleja. Chinchulín, molleja. Chinchulín, molleja. Chinchulín, molleja. En este orden. ¿Pollo sí o pollo no? En la parrilla, ¿sabes o no? Pollo y dieta. Pollo y dieta y el té para que lo quiera. A mí me gusta el pollo, pero la parrilla nunca lo quiera. Es como raro, es como que pones el pollo y nadie lo agarra nunca al pollo. Al menos guanaco. Nadie lo quiere. No, bueno, guanaco, dije, guanaco, busco los cerdos. ¿Qué le daría una posibilidad? ¿Tampas que está bien? No, a ver si te escupes. No, a ver, rico, rico, rico. ¿En serio? Sí, es muy común en las comidas del norte de nuestro país. Y se usa sobre todo en guisos. La llama, el guanaco, es una carne un poquito más difícil. Sí, hay empanadas también. Se cocina bastante, ya sea la cacerola en general, para que, bueno, sea un poquito más tierna. Yo soy de probar así cosas nuevas que dentro de lo lógico no tengo problema de probar. Hasta la bondiola me animo, ya pasando la bondiola me da como... Yo una entrañita, lo mío una entrañita. Bife de chorizo. Bife de chorizo también. Todo eso también. Crudo, acá la pregunta, chicos, que siempre hablamos y la semana de la carne es clave. Nada rojo tiene que dar. ¿Muy cocido o blé? Nada rojo. Nada rojo jugoso. A punto. Bueno, cocido. Cocido. Yo soy del team Cocido. Cocido. Mis compañeros, mis amigos somelés me dicen, ¿cómo vas a comer la carne cocida, soy? No, la otra es un peligro, aparte. Sí, sí. La carne medio prudencia es un peligro. ¿Vos sabés que los que comen blé, que es el punto donde solo se sella por afuera, adentro, eso es bien procesado. Bueno, la mejor parrilla argentina lo sirve así. Lo sirve así, lo sirve blé. Y dicen que si está la temperatura correcta, no hay un problema potencial de salud. Las mejores parrillas están en la puerta de la cancha. En la puerta de la cancha te la dan vuelta y vuelta. ¿Cómo es eso y no te hace nada? Y hace dos días que vienen dando vuelta y vuelta también. Y es verdad que las carnes hay diferencia cuando el corte que vas a usar es de un animal que pastaba, que sí es un animal de criadero. Pero ahí te das cuenta mucho en los colores, el tema del color de la carne, cuando uno va a comprar. Bueno, todas estas cositas se van a estar hablando en esta agenda de charlas y clases en la rural. ¿De cuándo hasta cuándo? Desde el 18 al 28 de julio. Aparte hay 4.500 expositores de animales, 400 expositores comerciales y se espera más de un millón y medio de visitantes este año. Por lo cual vas, vas con la familia, vacaciones de invierno. Yo voy todos los años. ¿Ves los pollitos? Yo cuando era chica mi padre me llevaba a ver los pollitos, los patitos, los chanchitos. Es una linda actividad para los niños. Y bueno, y los adultos vamos a aprender a hacer un corderito por ahí o bueno, a buscar alguna otra opción más vegana. Si te vas el último día, todo el sector de ventas te hace el paquetito de la picada tipo salame, queso de carne. Claro, sí. Y sale muy barato porque el último día hay que sacarlo. Ah, mirá. Pregúntame cuándo voy. El 28 todos allá. El 28 todos allá. El 28 vamos al acto, que no sé por qué se llama Acro Inaugural porque se lo dice el cierre. Porque es el cierre. Vamos a ir a la vuelta. Claro, vamos al acto y nos hacemos la vuelta por los localcitos. Es una que el 28 se encontraban todas atrás ahí. Con el paquetito de la picada. Si decían veganos, digamos que van a tener la manifestación. Me imagino que están preparadas para la manifestación vegana, ¿no? El año pasado estuvo, sí, el año pasado estuvo. Es entendible, pero hemos criado carnívoros. Exacto, somos un país que mira el campo, carnívoros, también debería mirar un poquito más al mar, pero digo, es lo que consumimos y bueno, la rural me parece que está muy bueno que agreguen esta parte de educación en la alimentación, que me parece que está bueno que empecemos a aprender, no solo en este caso como hacer un asado, como cocinar una carne, pero todo el tema de la nutrición y de cómo cocinar, sobre todo desde muy chicos, está bueno para aprender a comer mejor y comer cosas que nos hagan bien a nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. Correcto, correcto. Después de esto nos...